Música Bienvenidos amigos de Radio Face Ecuador Saludos a tu amigo Jorge Bonillegues Esto es Paciotti Face Express Y se acaba de desatar la grande Pues en una investigación previa De indagaciones, esa es la que la fiscal guarda Bajo 7 llaves, ahora ya entendemos ¿Cuál es el miedo de que se aprueben las reformas En la asamblea? Pues esto se liberaría En mucho más números Se deja ver como ella estaba encubriendo A la señora María Varela conocía también como la madrina Pues ella le brindaba seguridad A los grandes capos de la mafia Cuando estuvo como comandante De la policía hasta el tiempo después Según esta información, brindada Por el mismo ahora difunto Fernando Villavicencio Acompáñanos para conocer esto un poco más Dejamos tu like, compártete video, suscríbete a YouTube Y pasemos a escuchar la nota Control y poder Muchos privaron de la libertad Claman por su vida ¿Cómo estás? Hace este video que pudieron haber hecho algo No hicieron nada señores Es así Como piensa ser PPL Cientos de ellos No tienen nada que ver con esta guerra entre marcas Pero ¿Qué ha hecho la policía nacional? Liderada por la comandante general Tania Varela Ahí está el dron El dron no hace absolutamente nada De la policía Nada Tania Varela Ya se ha estado a esperar tanto de tiempo A Junior Roltax alia J.R. Y a Adolfo Macías Alia Cito De los toneros Para que continúen con la matanza Dentro de las cárceles Cumpliendo a cabalidad Con el acuerdo que mantiene el gobierno de la muerte Con estos delincuentes Se calcula Que existen más de 100 muertos Y en su mayoría De la que transitoria Que son dos Los existen personas privadas de la libertad Que nada tienen que ver Con bandas criminales Como Abraham Muñoz Y Pico Guayas Defensor del agua Quien fue masacrado En una guerra ajena ¿Qué hizo Varela? ¿Para proteger a las personas? Tania Varela ¿Por qué? Con el discuombro Cada responsabilidad Directa de muertes necesarias Pronto Si usted será juzgada Por delito El 7 de julio del 2021 A menos de dos meses De haberse posesionado El presidente Guillermo Lazo Recibió en su despacho A la comandante general de policía Tania Varela Y al jefe de investigación De este caso León de Troya El coronel José Luis Erazo Así es Y el coronel Erazo Le informó Al presidente de la república Sobre esta investigación En la que aparecía Los albaneses El señor Rubén Chérez Y también se mencionaba A su cuñado Danilo Carrera Reitero Yo Fui bien grana Con malos barras A mí no me importa esto Quieren bajarme Bájense Yo sé que el Danilo Te agradece Porque el presidente De esa móvil Y la presidencia Le dijo Esto dice Ya no va a hablar Se acabó La deje La deje Deje Y esa presidencia La deje Dicemos Pero el hijo No es tonto Ya Entonces Yo me dije Tranquila La seguridad A cargo de la madrina Vamos a ver Quién es esta madrina Dice Según la investigación De Villavicencio El albanés Grita Jica Que sigue prófugo Y es identificado Como Tony Se encargaba De coordinar La seguridad De la estructura criminal Con una oficial De la policía Identificada Como la madrina La madrina De los narcos La ex comandante De la policía Tania Varela Se encargaba De dar seguridad A los narcoterroristas En el Ecuador Y facilitar el tráfico De drogas Vinculada con la mafia Albanesa Según un informe Del caso León de Troya En el que participó Fernando Villavicencio El candidato asesinado Mantenía vínculos Con empresas Políticos Policías Y personajes De farándula Rick Tangyica Rubén Cherres Julio Lalangui Jonathan Landibar Conexiones con alias Fito y alias Samir La madrina Parte de la carcinogénesis De tanta violencia En el país Empezó cuando trabajaba En el aeropuerto Después de esta información Esto es lo que le pone La Sanzón A la política ecuatoriana Pero esto va incluso Más allá Porque no se habla Solo de política Se habla de Narcotráfico Y netamente Los principales actores Están desesperados Tratando de involucrar Ahora la señora Varela Con el señor Correa Porque simplemente No puede haber sido Auspiciada Y puesta ahí Por el señor Lenín Moreno Y por el señor Lazo Eso es inaginistible Sin embargo Lo que se revela aquí Queda Tanto a lo que es Muy escandaloso Pues la fiscal Salazar Sabía de todo esto Sin embargo Como siempre Como no es un correísta No habría hecho nada Y esto queda Una vez más evidenciado Ahora esperemos A ver qué hace Dejarnos tu like Comparte el video Suscríbete a YouTube Siga todas las redes Y nos vemos Hasta la próxima Y nos vemos en la próxima